Cinco y a dos años la vendí a tres noventa, saqué otros cincuenta y cinco, entonces la gente cree, no sé cómo se agarra y cree que uno, pues, no sé qué pensamiento tiene aquí, y por eso mejor no, ni contaré. Bueno, y si compras una casa, si compras una casa, estaba el otro día pensando que dice en verdad que sacaron dinero de la cuenta de Jenny, ¿cómo? Si uno pedía un préstamo, tenía que ir con los abogados. Rosy no podía decir, ahí está el cheque, mi hija, sí mamá, ¿le presto cien mil? ¿O le presto veinte mil? Tenga, ¿no? Tenía que ir uno con el abogado y el abogado te hacía y te cobraba los taxis y todo. Mire, mire cómo que, qué tan mal informada está la gente y cómo Rosy intentó correr todo de la mejor manera. Jenny siempre diezmaba a la iglesia de Pedro. Sí, ajá. Siempre. Cuando Jenny se va, Rosy ya no pudo diezmar. ¿Por qué? Porque no tenía la autorización para hacerlo. Y eso que Jenny lo hacía a cada rato. Sí, pero no había dejado un papel escrito que dijera, ¿no? Tampoco. Entonces, también, por ejemplo, a mí, dijeron que cuando compraron ese pedazo grande para enterrar a Jenny, que ahí caben diez. A ocho enterrados y dos de cenizas. Entonces, me acuerdo que.